Chajarí está de feria y la feria tiene música, del 12 al 18 de septiembre. En Chajarí viví la feria del libro y disfrutá todos los días de diferentes espectáculos musicales. Y el domingo 18, no te pierdas el espectacular cierre con Coti. Ay, cuando mi vida, cuando nada de esto fue un error, pero nunca tené tu amor, nunca... Coti, desde las 18 horas en Avenida 9 de Julio y Salmarredi. Entrada libre y gratuita. Gobierno de Chajarí.